PROBIERTO PROBIER ah si fue esa ahi estamos mis oídos eh acarre a mi obran señora si yo lo voy a mutear porque me esta volviendo bloqueado bloqueado del son si yo tambien lo voy a bloquear y 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 No, el solito se... Ah, ¿se mató? Sí, sí. Bueno... Me fue muy malo... Para uno si no le di... ¿Será un bot? ¿Será un bot? No, no, no. ¿Cómo que estará por allá? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el bote? ... ... ... 3 viewers Bueno, con vos no fue quien me había hecho una partida y nunca apareció Sí, estaban arriba No, no, yo había jugado con alguien Y estuvimos hasta la final de la partida, o sea, nadie podría sobrevivir El terreno estaba vacío ¿Por qué me dio cuenta? Se cerró la tormenta Se cerró la tormenta ¿Dónde puedes estar? Me lo veo por la canada ¿Abó de ti? ¿Está en el aire? ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Pensas de arriba! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí está Empezaba a destruir todo ¿Dónde está? 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 Es un campero Y ya va a cerrar la zona Están inspectando 4 No 3 No 3 Tal vez es Son amigos de él No sé Nadie lo sabe Nunca lo sabremos lo que suena Se deben estar cagando la ruta Si Si Es un vega malafariño Eso es C No puede ser Nunca sabía que era eso blanco que sale Nunca sabía que era eso blanco que sale No, no ¿Dónde está este chico? ¿Bushes? ¿Bushes? ¿Tres? Debemos encontrarlo rápido Porque si no vamos a perder la zona ¿En ese ruso? ¿En ese ruso? ¿Qué pasaste? ¿Qué tiene? ¿A qué hay? Ah, ahí, 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 ahí oh, algo rojo ahí dentro ¿A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda? ¿A tu izquierda? Re campero Esto es el camper a nivel de 0 Escuché 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 Yo tampoco Escuché Fielgo rojo pensé Yo ni ahí lo iba a ver Seguro se habrá acabado de risa Si No 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 Así 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 Ah, ha venido, está vencida No hables tan cerca No sentía nada Tenía mi corazón en la boca Así Gracias 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 ¿Quieres meterlo? ¿No? 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 Um Elegante Gracias. 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 Yeah. It's only that. Don't forget it. Four viewers. What's up, people? What's up? What's up? What's up? Let's do this. We just got a dub right now. We got a dub a few rounds ago again, so we're going for another dub. These motherfucking Spanish players, Argentinians, they come with it, bro. We have only 4 rounds. We have only 4 rounds. 4 rounds. I don't think I want to come. Okay. I don't think I want to come. No, no. I don't think I want to come. Oh, my God. I don't think I want to come. I think I want to come. But I'm not with you. I'm not with you. One, two, I think. Oh, I see these three chests. I'm going to go with them first. Lol, what's up? Abrelo, te cubro. Nooo! 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 Si envio los dos que pierdan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Puedo encontrar la gran parte de L4? Si igual que el SKRGech ¡Gracias! No, no creo. No, eso lo sé. No sé el calibre de las balas. Ahora entendí que las de la UCI... ...como que ahora es normal. El 9. La de la AK era el final. ¿Qué calibre es? El 7. El más grande lo hablan más que todo el número. Está bien. Las dos caras se me hacen. Dos, seis, seis, seis. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Quiero matar a Zayn. Quiero la ventana. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No. Gracias. The giveaway will be done when I reach 100 followers. The giveaway will be done. The giveaway will be done when I reach 100 followers. The giveaway will be done when I reach 100 followers. The giveaway will be done when I reach 100 followers. The giveaway will be done when I reach 100 followers. The giveaway will be done when I reach 100 followers. The giveaway will be done when I reach 100 followers. The giveaway will be done when I reach 100 followers. The giveaway will be done when I reach 100 followers. The giveaway will be done when I reach 100 followers. The giveaway will be done when I reach 100 followers. The giveaway will be done when I reach 100 followers. ¡Suscríbete al canal! 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 y me agarro detrás con altura me agarro detrás con la escuadra 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 Gracias. 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 Thanks. 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 Gracias por ver el video. 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 No, she's screen sniping me. No, she's screen sniping me. No, watch out, watch out. There's no way. I just said Lola killed me again. But she's not on. Unless it's another Lola. Higher, bro, higher. Damn. Damn. Hmm. I can't even see her kill. That's weird. Better let me report. Oh, no. Pedrito 2004 killed me. Okay. It's glitching. It keeps saying Lola killed. Yeah. Let's see. I'm going to go. I'm going to go. It's glitching. I want to go. I'm going to go, man. I'm at the top of the game. I'll be right back. 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 ¡Gracias! 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 ¡ миним a... ¡nu, no! ¡ooo I... ¡Cnu, no! Y ooohooooooh... ¡Gracias! 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 ¡Lay down! ¡Gracias! ¡Lay down! Gracias. 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 Lucas, you're behind you, behind you. No. Yeah, down there at the drop. Down there at the drop. What are you doing? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 The same amount of people land other places too. Gracias. I think I'm playing with... ... 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 ¿Qué pasa? Gracias. 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 Carmen. Hush. Do what? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, esa es mi bebé. Bebé, bebé. ¡No! Oh, a forestry. Let's go. Let's go. Only 4. Yeah. All right. Gracias. I found not enough bears to make a springboard, this is the idea. I found enough bears to make a springboard. All-female text. All-female text. All-female text. All-female text. What is this? There's a little marker on my thing. What is that? Okay, I know that's foreign now. Airdrop is coming. All-female text. 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 y y y y y y I hate those frickin rooster things right there, sometimes they think they're people. Hey Braggar, where you at? Braggar, come here. Get you some power, boys. That was almost bad, can I have my thing back now, or are you still using it? Oh, you're not gonna get back? Okay. That's cool. Oh, you took my purple AK, I see. I saved your life, you're gonna take my purple AK. I saved your life, so you take my purple AK. Not so bad. I know who it is here. Coulda died by a bot, I shoulda let you. Oh, I see somebody. Hi, uh, south-east. Nooo, fuck him. And that MLG. Fuck that MLG. Fuck that MLG. No, he knocked me. Oh, god. This is not good. Free the one of us. He's done 25% health. Maybe 30%. And two people are on him. Oh, Braggar, good job. Good save, boy. And I'm bleeding out. Oh, Braggar. On his game. How much time? Do what? How much time? I'm about to die. Nine. Nine. Eight. Seven. Six. Six. I'm dead. Ha, 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 ha. He's a dresser. He won it first though. Yee. 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 He won it first though. Yee. Go Braggar. Go Braggar. Go Braggar. Go Braggar. Alright. We're out of the game, so. How long? Until your game's over. I would. I would. Go Braggar. Go Braggar. Yeah, it does. Hello. How many people do you guys on? Six. All right. Yeah, I'm getting some CC members. Nagasaki is not going to play right now. i would get on he's on argentinian ¡Gracias! 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 Si no voy a ir a Eden, va a ser un lanzamiento para mí. Voy a ir a la montaña. No quiero ser capaz de conseguirlo. No sé. No sé qué pasó. ¿Lagged down or something? He just straight up left. No sé. 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 Gracias. 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 Nancy, is that better or is it too quiet? Always. Hope a pub. Two. Zero. Four. The C's capital is one. No. 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 yo AC hello AC yeah I hear you oh what's up you're not talking you're not talking on discord is that better nah she can't you so you don't hear me on discord at all what's going on here let me check hmm I would leave the discord call and come back on it on it let me check on it let me check on it I'm gonna I'm gonna close discord and open it back up maybe that'll work I I see do you hear me now do you hear me now I would I guess it's not working do you hear me do you hear me I can't hear on discord not on discord do you hear me what is blocking this how hold up hold up hold up do you hear me do you hear me hello Okay, so you hear me now? Yes, you hear me now. Alright. I think I know what it was. I fixed it. E. I just hope it doesn't sound bad on my stream. Where are we going? I just felt that you'd be too pitiful if you went down without knowing this yeah it's only that and don't forget it dude a lot of people liked outlast game Oh lots of people yeah do you hear me yeah yeah but you're really low let's see if I can fix that is that better? hold on hold on hold on is that better? still low how about now? still low? yep yep oh my god how do I fix this? is that better? is that better? or is it still low? 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 no 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 fuck fuck I'm over your messing with setting and I'm just shot at I'm dead I'm dead I'm dead he's gonna finish me finish me there it is there it is there it is you're dead you're dead hackers 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 all right all right all right all right hold on hold on ah but I still can be able to do ya 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 I'm trying to look at everything and see why 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 is it why is it ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? ¿Estás en el cíno? ¡No se, no 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 se… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, bueno, 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 bueno bueno, bueno! Tantas una볕 por ver aquí ¡Suscríbete! ¿Puedo ir a la caja? ¡Suscríbete al canal! 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 I can't see this, major glitch There ain't no chess here Wait, wait, still in the zone? Yeah, we're still in the zone Wait, wait, wait Yeah, okay What have we been able to do? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alright, alright, I got a card. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. I have to kill someone with the... No, 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 no. Where is this guy? Where is this guy? What? 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 How did he? How did he get over this guy? I thought he would've had to be one, one better one. Oh, what? Oh, well, all we got is a bot left. What? 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 Oh, what? How did he get over here? What? What? What this guy is going to be? Oh, shit. ¿Qué es lo que pasa? Ah, no, hay ni un kill zug. Ya, hay significantly Yeah, I can't win a game without killing. 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 I can't win a game without killing.